Este es el DS Itens FE19, el coche campeón de la Fórmula E 2019. 338 caballos extraídos de un corazón totalmente eléctrico que ha impuesto su dominio tras 14 carreras celebradas entre los 5 continentes. Toda la experiencia y el éxito acumulado en los circuitos le ha valido a DS para crear dos coches de calle únicos, dos modelos que heredan la tecnología ganadora de DS en las carreras, el DS3 Crossback Itens y el DS7 Crossback Itens 4x4. Como primer subcompacto 100% eléctrico de la marca, el DS3 Crossback Itens es todo un hito que se ayuda de un motor eléctrico de 100 kW, 136 caballos, para alcanzar, gracias a sus baterías de 50 kWh hasta 320 km de autonomía bajo el protocolo WLTP. Con los conocimientos de la Fórmula E, este DS3 se erige como uno de los coches eléctricos más eficientes del momento. Por su parte, el DS7 Crossback Itens 4x4 es la otra gran apuesta de la marca en movilidad cero emisiones. Sus prestaciones están avaladas por su eficiente sistema híbrido enchufable de 300 caballos que combina un motor de combustión de 200 caballos con dos motores eléctricos más, uno por cada eje. Entre su arsenal tecnológico cuenta con algunos de los asistentes a la conducción más punteros que existen, como el DS Active Scan Suspension que anticipa y ajusta la suspensión a las imperfecciones de la carretera o el DS Connected Pilot que combina el control de crucero adaptativo con el asistente de mantenimiento de carril. Pero lo que le hace único es que es capaz de desplazarse en modo totalmente eléctrico durante 58 kilómetros y hasta una velocidad de 135 kilómetros por hora, dos cifras impresionantes. Y para los más exigentes cuenta con un modo Sport que extrae toda la potencia de los tres motores y regala sensaciones muy dinámicas. La experiencia ganadora de la competición le ha valido a DS para vislumbrar un futuro todavía más apasionante, aunque la electricidad está hoy en día más asentada que nunca en su gama.